Wow, hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo episodio Pero en el día de hoy estamos aquí en la Nintendo Switch, chicos Por fin ya estamos aquí Y en el día de hoy vamos a hacer un nuevo video De, por supuesto, de lo que es mi canal Así que bueno chicos, vamos a entrar al juego ya Ok chicos, Nintendo, Nintendo Switch Bueno chicos, en el día vamos a jugar Set the Breath of the Wild Un minuto, un minuto, déjame buscar los mandos La leyenda de Zelda Breath of the Wild Es como se llama juego Juego con un nombre muy largo chicos Abre los ojos Bueno, te vamos a agarrar un poco el volumen Abre los ojos Despierta No chicos, miren al link Ahí Un traje nada más Entonces A ver Ahí se paran Bueno chicos, por cierto Yo no estoy haciendo nada en los mandos de mi Nintendo todavía Tengo que esperar a ver Como tal El tutorial lleva, me lo sé Porque lo he jugado Pero quité el juego rápido Para que no perdan nada de esto Y ustedes puedan verlo Por supuesto A ver, ¿qué es eso? Bueno, yo no he avanzado nada más Que el tutorial dice que es caminar aquí Yo no he avanzado ni he hecho nada más He caminado aquí Con esto Con la bolita aquí Con esto se Aquí No tengo alma Aquí salto Aquí doy A ver si tengo alma Aquí corro rápido Aquí no tengo nada aquí atrás En este de aquí no se hace nada En este tampoco En este chisbal Aquí Y aquí nada Ok, pudieron ver el tutorial ahí que yo se los enseñé Entonces chicos Me mandaron poner A No, yo estaba aprendiendo A nada más ¿Qué es? Un ojo ahí mirándome No me gusta nada Tableta Sheikah ¿Desde cuando existen? Gracias Gracias Entonces chicos Lo cogemos A ver Y ya lo cogemos Se parece como si fuera Un No parece una tableta Como un tablet Así Una tableta Si no Parece más un móvil Así Un teléfono Me refiero a la pantalla Porque lo demás No se parece en nada Oh Cofres Agarrale Eh Agarrale Dame Y Arrojamos Pantarón viejo Afuja Para eso se lo hacemos al final chicos ¿Cómo está fácil? Se dieron pies Camiseta vieja Y abajo Ahí ya tengo unas lopitas chicos El camino A la terminal Tableta Sheikah Verificada Se abrirá el acceso exterior Bueno chicos Durante la trayectoria de Los episodios chicos De esto Podremos ¿Cómo se llama esto? Durante los episodios De la serie de Celdas chicos Vamos a ¿Cómo se llama esto? A Hacer trucos Por ejemplo Hay un truco Que era Cómo llegar al fin del mundo En celda Que esos son episodios También Que vamos a ir haciendo Más para adelante Pero a medida Que consigamos Los requisitos Y todo eso chicos Así que yo chicos Desde ahora What the fuck Desde ahora chicos Voy a empezar a reunir Todos los trucos Y eso Que pueda descargar videos Y después Los hago aquí Para que ustedes Lo vean así chicos Y Y Y posiblemente Puede ser que Desbloqueemos Uno nuevo O algo así Porque Quien sabe A lo mejor En vez de De ser uno A la manera Que lo hagan Esa gente En los videos Lo podremos hacer Nosotros A nuestra forma Y desbloquearemos Y desbloquearemos Es decir Desbloquear Nuevos trucos Que no se dan Que nadie lo ha hecho Y todo eso Entonces chicos Cogemos Un hongo de hirule Otro hongo de hirule ¿Puedo dar aquí? No ¿Qué es esto? Ok, ok, ok Aquí quiere decir What? Toma Entonces Ok, chico Ok, chico No voy a fachar esto Aquí atrás Entonces Será como ama Como ama Entonces Chicos A ver Mucho bla 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 Un hombre con barba ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Estás seguro Que los detalles De mi vida? No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Que bueno Entonces chicos cogemos esta hacha el leñador y vamos a explorar un poco quisiera encontrarme a un monstruo chicos a ver que es por aquí what the fuck, que es eso quiere luchar conmigo como lucho, que hago ay, ay, ay aquí maco al enemigo toma bitch, toma vete, a la mierda what the fuck what salte para arriba y apriete hacia abajo y ya bueno chicos, un truquito nuevo para combate link 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 si, dime ve al lugar marcado en el mapa de la tableta checa tableta checa en menos ok dirígete al lugar indicado ok voy pero a ver que hay aquí un templito no hay nada déjeme algo los cofres no habrá algo vamos a ver si podemos atacarlo por acá ok ok ya me descubrió oh what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck ok 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 otro truquito más chicos estoy descubriendo bastantes trucos a ver esto es como lo puse como de alma así ok ok estoy descubriendo bastantes cosas chicos cari aquí cari aquí otro esto más otro otro más toma 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 se fue se fue dale dale colmillo bocoblin un cofre épico pantalón iliano ah ya tengo ya tengo no 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 tenía no tenía era un pantalón viejo que tenía en este momento más las maduras chicos bueno bueno entonces chicos venimos por aquí a ver podremos podremos explotar estos aquí no 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 sabía que eso no era juego para niños no 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 Toma bitch No te metas con Naruto Naruto, te rompen los cojones Ok, ok, filete asado Nunca jugué Nunca jugué con dinamita Otros tipazos más por allá A ver, otros más por aquí Vamos a ver el lugar indicado Estos que tienen aquí, nada Voy a luchar con ellos tranquilamente Oh, quiero atacarlo por atrás Quiero atacarlo por atrás Lo voy a atacar por atrás Y Pensamos buscar el arma que más quite Ahí está Toma bitch Si te acercas a un enemigo Lo atacas de sorpresa Le infligirás Mucho más daño Arco boco, ok Tenemos un arco por ahora Poner arco Flechas, ok Seguimos bastante bien Chicos Otro arco Un poco más Cambiar de arco Cambia de arco rápidamente Sacar el arco Meter Escoger Ok Sacar arco Escoger Meter Meter Aguas Aguas Cielo Flecha Ok chicos Entonces Vamos ya verdaderamente Y vamos a tanta bla 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 Que vamos como 14 minutos Ahí caminando Caminando Oh Este tiene escudo Este tiene escudo Y una espadita Este si está bien equipado Este si puedo atacarle Y nos quedamos Con todo Toma bitch Toma bitch Toma Tom Con Naruto no te metas Te dije que con Naruto no te metas This is checked Entonces Venimos aquí Chicos Vamos a trabajar Con más Ánimo Entonces Vamos ahora si Ya vamos de verdad Chicos A Esa cosa que está ahí No sé para qué me mandaron ahí Pero bueno ¿Por dónde cojo? Eh Una pregunta ¿Por dónde cojo? ¡Ah! Aquí mismo Queda aquí Ah Coloca la tableta chica ¿Ok? Miro, miro A ver Lina está ahí ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Bueno ¿Ok? La pongo ¿Vieron? No pasa nada No pasa nada Ok Ya se prende Es normal What the fuck No, 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 no What? ¿Qué es eso? No entiendo Ni papa Ok 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 What the fuck Miren esos What the fuck what the fuck oh my god oh dios mio what the fuck mira otro día y otro día eso es lo que no estoy creando bueno chicos ahí pudieron ver una torre que se yo bueno chicos nos levantamos ahí miramos torre de la meseta ok a lo mejor hay más torre aquí hay otra torre que a lo mejor tenemos que descubrirles también ok chicos entonces ah no son torres pero la meseta es sin que estos son mapas chicos ok concéntrate concéntrate pero antes de recordar hace todo lo mismo durante los últimos 100 años las hicieron cuando la vez que la copia es verdad el nombre ok ok quien es ese bueno debería ser canon chicos como en todos los juegos de Zelda adiós es que esta es que esto es un juego nuevo del año del año estamos en el 2019 el año pasado el antes pasado chicos del 2017 este juego nada más no lo he jugado pero bueno, entonces, ok a ver, vamos a ver no pienso tirarme por ahí, no voy a ser tan estúpido de hacer eso con dónde debajo, debe haber una escalera esto aquí ok me tiro así para abajo ok, ok, ok ya la cogí la vuelta, ya la cogí la vuelta ya la cogí la vuelta, chicos ok 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 y aquí va bueno, chicos, vamos a saltar esta parte vamos a saltarla di, eh hablé con el viejito que es que nos encontramos al principio de juegos, chicos y dice que tenemos que encontrar los centuarios, es decir deben de haber cuatro dice él, supuestamente y que ahora cuando encontremos el de aquí, hablará conmigo y todo eso ok, que hay clavado ahí link, link bueno, chicos entonces vamos a entrar al centuario y vamos a hacer lo mismo con todos los centuarios y a saltar los pedazos para que ustedes no se aburran porque sé que va a ser un poco burlido estar ahí desde que bla, bla, bla y entonces, en fin vamos ok, ok ok entonces vamos a saltar todo ya bueno, chicos todos extraemos el poder magnético por lo que creo que sería porque hay muchas cosas de metal y eso, chicos y entonces pues sí exactamente sí magnesis mueve objetos metálicos a distancia usa la energía magnética de un potente imán para manipular objetos metálicos y moverlos a tu antojo ok, ok, chicos entonces vamos a pasar el centuario ya bueno, chicos ya completamos tres centuarios vamos para el cuarto y último bueno, chicos ¿qué es eso? ¿qué es eso? me pregunto ¿qué es esa bestia? ¿qué es esa bestia? ¿qué es esa bestia? ok, chicos ok, chicos ya bueno, chicos entonces aquí estamos y ya desbloqueamos por fin chicos desbloqueamos ya todos los centuarios es decir, chicos hasta el número 4 este es el número 4 por fin ya se supone upe de valor 4 ahí en la esquinita lo pudieron ver, chicos de ahí 4 upe de valor ahora vamos a ver qué hacemos o mejor dicho ¿qué nos mandan a hacer? entonces, chicos eh ataque y ensalto no sé qué si tocas agua en temperatura bla, bla, bla bla, bla, bla bueno, chicos ser the breath of the wheel chicos hay cerda ahí mi dedo se ve gigante porque lo tengo cerca de la camarita sinceramente pero si lo pongo ahí estoy y ahí estoy cerquita del brazo si lo pongo lejos miren, chicos mi mano no es tan chiquita no es tan grande con este último upe de valor no sé qué, Lina llegaba el momento de contártelo todo gracias qué bueno dímelo ahora dale no sé quién es mapa con los centuarios si te imaginas una X en el mapa los centuarios ahí es donde debes ir una X te estaré esperando en el lugar donde se cruzan oh, ok, ok ok, ok eso no me gustan los acertijos no me gustan ok, ok, ok vamos a ponernos en marcha vamos a ponernos en marcha donde se cruzan todos los centuarios es decir este se cruzaría con esta a ver aquí y este por aquí es decir en el templo en este templo en el templo del tiempo ok, chicos venimos aquí ya sabemos dónde es así que tenemos que ir al templo del tiempo chicos dónde ahí es nos va a decir toda la verdad sobre este sobre todo, chicos hola no sé si me ven yo sí me veo claro hola allá atrás bueno, entonces chicos, no importa en fin vamos a ver qué nos mandan ahora chicos a ver, a ver a ver vamos, vamos vamos let's go ok estamos aquí en el centuario de la vida entonces caminamos 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 saltamos saltamos caminamos 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 saltamos saltamos entonces chicos entonces chicos entonces aquí estamos ok 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 Mi escudito Mi escudito Mi escudito Mi escudito Mi escudito Yo quiero una foto cool Yo quiero una foto cool ahí Chit chit What the fuck Con un escudo equipado salta con X y oprime A para deslizarte Oh yeah Oh yeah Chicos Oh yeah What the fuck Oh yeah Oh yeah What the fuck What the fuck What the fuck Oh Oh Gelatina de chuchu La mitad de flores Entonces chicos Vamos hacia allá arriba Ok Chicos Llegamos Ok 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 Eso ahí que es Quien eres tu Quien eres tu What's your name What's your name What's your name O como se diga en inglés Cuál es tu nombre Y quien eres tu Por cierto Eh No me gustan este tipo de mares Que quiero corazones o resistencia Me gustaría mas corazones para tener vida Digo yo no se Seria lo mas Aceptable Aceptable chicos Corazoncito Que lindo Que bueno gracias Entonces Entonces chicos Contenedor de corazón Ok Parece que la bendición de la diosa Esto es que el ligapuro te sube No es por nada pero señor Yo no tengo eh Propulsores en los pies Pues nada Digo yo Como subo Como subo señor Señor No se vaya Señor 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 Como yo subo Allá arriba Ok Puede decirme usted Puede decirme usted Malición Como Como mierda subo ahora Ah Entendí 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 Ya le cogí la vuelta Y que pasa Ah no no pasa nada Entonces Eh señor Por aqui me puedo caer Señor Señor Eh usted quiere que yo me muera Señor Usted quiere que yo me muera señor Hábleme serio What the fuck What the fuck Que pasa ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Glifo Es eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor Señor Me puede decir usted Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Yo sé que me voy a caer En algún momento me voy a... No me caí No me caí No me caí Bueno chicos vamos a ver esto Y no vamos a hablar para no interrumpir Ahora Supongo que llegó el momento de revelar Es verdad Mi nombre es Roan Bosporabus Irude Yo fui El último monarca de Irude Un reino que ya no existe Fue hace cien años Que el cataclismo devastó mi reino Todo Que no olvidas Y yo También caía de su vida Sin embargo conseguí un espíritu lograr perdonar No quise abrumarte con todo esto justo cuando despertaste Fue por eso Que asumí otra identidad a poder guiarte Discúlpame Ahora Ya estás preparado Para saber qué ocurrió hace cien años La verdadera naturaleza de Gran Se viene Se viene En la noche de los tiempos El rey demonio nació en este reino Mas la malicia lo devoró y lo convirtió en lo que ves ahora Las historias de Gran Se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una odiosa profecía Decía así Numerosas señales indican el retorno de Ganon Aunque el poder para enfrentarlo Yace enterrado en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Así fue como descubrimos múltiples reliquias Que nuestros antepasados habían diseñado Por un lado Las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias Que aprenderíamos a controlar Y por otro Los guardianes Unos mecanismos que luchaban con voluntad propia Estos hallazgos Estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años habían circulado por el reino Y hablaban de un pasado remoto Decían que la princesa de la familia real Con un poder sagrado Y un caballero elegido por la espada de la leyenda Conjunaron a Ganon con la ayuda de las reliquias Hace cien años También existía una princesa con el mismo poder Y un caballero excepcional Así que decidimos replicar el plan Que habían diseñado nuestros antepasados Elegimos a cuatro valientes que poseían un gran talento Y les recomendamos la difícil tarea de controlar Las bestias divinas La princesa asumió el papel de líder Y los nombró campeones Un título digno de su encomienda Ahora que contábamos con la princesa Y los campeones Estábamos seguros de la victoria Sin embargo La malicia de Ganon No conocía límites Y los atacó de una manera totalmente inesperada La malicia de Ganon Se huyó de los cimientos del castillo de Ipune Y se acordeó de las bestias divinas y de los guardianes Volviéndolos en nuestra contra Para todos los habitantes del castillo Como los cuatro campeones perdieron El caballero sufrió graves seguidas cayó inconsciente Mientras defendía a la princesa Fue así como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo el antiguo reino de Ipune No obstante La princesa logró sobrevivir Y sola se enfrentó a Ganon Link Eres nuestra única esperanza El destino de Hyrule Depende de ti Esa princesa es mi hija Mi querida Zelda Y el caballero Que la protegió hasta su último aliento Ese El Strunding Luchaste con todas tus fuerzas hasta casi la era Casi Te llevaron al santuario de la vida Donde estuviste dormido durante cien años La voz que oíste a despertar Y que ha estado guiándote Pertenece a Zelda Ahora Ella sigue luchando sin descanso en el castillo de Ipune Para contener a Ganon Pero El poder de mi hija pronto se romperá Cuando eso ocurra Nuestro enemigo quedará libre Y destruirá esta tierra en su totalidad Link Link Lamento mucho tener que poner esta carga sobre tus hombros Pero aún así me voy a decirte no Derrota a Ganon Por favor Salva a nuestra gente y a mi hija Lo que te pido no será fácil Ganon a un control a las cuatro bestias divinas Y a los guardianes que ejeran el castillo de Ipune En tu condición actual Ir al castillo sería una femenidad Te sugiero Que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este Su nombre es Kakariko Ve hasta allá Y busca una mujer llamada Ipva Ella sabrá guiarte Si te pierdes Use el mapa de tu tarjeta Sheikah para encontrar la aldea Debes seguir la senda que atraviesa los picos gemelos Y tomar la ruta del norte Bueno chicos, entonces Ya me dio la parabela Más allá de la meseta, misión completada Ya puedes acceder a la meseta Cuento contigo Link Bueno chicos, entonces Vamos a salir de la meseta Pero les digo que Me voy a pedir del video ya Y continuamos En el próximo chicos Espero sinceramente Que les sea WTF No se ni que dice ahí Apreté todas las teclas ahí Entonces chicos Sinceramente les digo que Espero que les haya gustado el video Y estuvo Por lo menos en el primer episodio estuvo bastante interesante En el segundo vamos a hacer más cosas Por ejemplo, avanzar más, conseguir más armas y todo eso Y bueno chicos, sinceramente Eh... Eh... A ver... Sinceramente chicos Vamos a bajar aquí un minuto No... No... Bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... Bueno entonces chicos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Chao No... 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 Gracias. 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 Gracias.